Hey, hola que tal amigos sean todos bienvenidos a otro video del canal en el cual estaremos realizando otra pequeña práctica para la materia de Hackerético 2 la cual consta básicamente de hablar sobre la herramienta de FGDump y un poco de password cracking mi nombre es Jimmy Medina y cuento con matrícula de 1750 y 402 bien, cabe mencionar que FGDump es una herramienta utilizada en Windows nos sirve para dompear o básicamente arrojarnos los hashes de las cuentas de usuario que se encuentran creadas en el sistema operativo Windows que del momento claro está FGDump es una herramienta un poco obsoleta, de todas formas es muy buena para su uso creo que la última actualización fue en el 2008 en verdad más sin embargo como ya mencioné su uso es bastante bueno y muy sencillo pues nos arroja sin mucha dificultad los hashes en tipo NTLM o NT o en su defecto LM de las cuentas creadas en el sistema vamos a empezar para esto estar utilizando una máquina de Windows 7 así como, perdón, así como otra máquina de Kali Linux para crackear esos hashes lo haremos lo más rápido posible bien, simplemente tienen que irse a la página oficial de FGDump en Google la encuentran fácilmente simplemente tienen que poner FGDump y pues descargarán este archivo que dice FGDump es un archivo zip exit only es el que trae simplemente el ejecutable no es un ejecutable, bueno si, no sabía que se podía hacer de esta manera de todas formas vamos a borrar estos archivos en mi caso yo lo voy a hacer a través del CMD voy a abrir el CMD por acá como administrador es importante que hagan esto y vamonos a users prueba es la máquina que estoy usando desktop y pues aquí correré lo que es FGDump si vamos a "-h", nos da una pequeña un pequeño preview de lo que podemos hacer nos dice que como podemos hacerlo manualmente en sistema operativo 32, 64 bits y demás bien, básicamente usted puede con FGDump obtener los hashes tanto de una cuenta local como de una cuenta que sea en un dominio en este caso lo vamos a hacer local y para eso simplemente tenemos que corriendo el programa como administrador simplemente tenemos que ejecutar FGDump con localhost al final para que nos haga nosotros mismos a la loopback o si quieren pueden dejarlo tal y cual está pero en este caso lo haré de esta forma aquí está obteniendo la información está hablando un poco más de lo esperado en verdad vamos a ver vamos a ver algo vamos a cancelarlo y vamos a correrlo de nuevo en este caso lo vamos a correr sin lo que es el localhost la vamos a correr de esta manera y ahora sí perfecto entonces el que queremos fijarnos es el que diga la dirección loopback si la abrimos verificamos que aquí se encuentran los hashes en ciertas ocasiones nos dicen que no password es porque el hash que se está usando no cuenta con NTLM más bien cuenta con NT o en su defecto LM esta parte por aquí es el nombre del usuario y el user ID lo siguiente que vamos a estar realizando es pasando este archivo hacia la máquina de Kali Linux para para de tal forma poder crackear ese hash hash vamos a ponerle hash 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 para esto estaré utilizando un pequeño servidor SMB es mi server en packet share ahora copiaré el archivo de 127 este archivo hacia lo que es la dirección de remoto 192 la dirección de Kali Linux sería a ver ipadgrep inet la dirección de Kali Linux sería la 138 bien hacia la 192 168.25.138 backslash share que fue el director en el que le especificamos y nos dice cannot find the specified ok eso es porque no hemos escrito este lo que pasa este es el nombre del archivo en realidad entonces lo que vamos a hacer es esto 192 168.25.138 share a directorio share y lo hemos copiado exitosamente hacia Kali Linux vamos a salir ya de acá Kali Linux acá nos muestra que hubo una conexión exitosa y también nos muestra lo que es el el hash tipo ntlm de la máquina pero este hash es tipo versión protocolo de red y no es el cual estaremos trabajando al momento vamos a ver abrir una cdhash tenemos el hash aquí el el archivo donde se encuentran los hashes y vamos a craquearlo con John the Ripper en un video de los de los míos anteriormente he utilizado hashcat para craquear los hashes y en esta ocasión quiero utilizar John the Ripper para que vean como craquear hashes tipo ntlm con John the Ripper vamos a mover hacia lo que es hash cdhash ese archivo de g lo vamos a mover acá g hacia wireless le voy a llamar wireless pues es mi wireless y simplemente tenemos que especificarle John decirle el wireless que queremos por aquí tenemos que especificar wireless la palabra wireless wireless será el wireless en el cual estamos ahora mismo y el archivo va a craquear que sería este presionamos enter y exitosamente ya hemos craqueado la contraseña esta es la contraseña para prueba nos dice que la contraseña para el usuario prueba es password y es exactamente la contraseña que yo le había asignado a la a esa cuenta de password si queremos ver si tratamos de correr el mismo comando nos va a decir que ya no hay password que porque que craquear eso es porque el automáticamente john de reaper guarda lo que es ese hash ya craqueado igual que hash cat como un pod en un pod file vemos acá decimos cat john punto pod ahí vemos que el hash era tipo mt y la contraseña para ese hash era password bien ya esto ha sido todo muchísimas gracias si te gustó el video suscríbete dale manita arriba compartes con tus amigos y pues nada hasta la próxima muchas gracias